Amigos de Fuerza Max, seguimos aquí con los muchachos de... ¡Alto Ramos! La neta que hemos estado cotoneando la chilo con los muchachos Hace ratito que llegamos aquí a este lugar donde estamos haciendo todo este material para ustedes Todo el público de Fuerza Max, estuvimos oyendo un poquito los corridones La neta los corridos, algo que está muy fuerte, pero lo decíamos por ahí en segmentos pasados Que yo siento que los corridos cada vez van a volver a lo que era el estilo de Ramón Ayala Los corridos un poquito más de buen gusto, ¿no? ¿Qué rollo con el movimiento de los corridos? ¿Qué están haciendo ustedes en ese rollo de los corridos? No, pues tratamos de tocar lo que le gusta a la gente Pues ahorita es lo que anda, es lo que anda todo lo que da Y pues nos sentimos muy contentos de estar tocando ese tipo de música para toda la gente Y pues es lo que también nos llama la atención a nosotros Y de ahí mi compa Remo quiere decir algo Un detallito que hemos visto y hemos cuidado mucho en los corridos Últimamente nos hemos metido que mochamos cada vez Ya lo estamos, sí es poquito como referente a lo que está pasando Pero sin tanta, sin tanta, sin tanta crueldad Tú puedes oír corridos anteriormente, por ejemplo el señor Ramón Ayala, ¿no? El Feral de Caminos, había mucho Chito Cano Que finalmente era gente que se dedicaba al mismo negocio Y yo sé, bueno, ¿no? Pero finalmente pues no había tanta bronca de oír un corrido Lo podías bailar incluso en una bodita, en una quinceañera Y los hacían de un buen gusto Eso es lo que yo creo que, a lo que yo me refiero Que pienso que vamos a regresar a ese rollo Platícanos un poquito, qué rollo con el video Que ya lo vimos, está chilo el video Ese rollo así medio thriller ahí La neta que le decían, te irrita encima a ustedes, ¿no? Y todo el rollo No, 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 la neta Me salió un gusano, el gusano, el gusano ¿Qué salió? No, a mí me salió una cucaracha La neta el maquillaje está chilo Todo lo que es la fotografía, el video está muy bueno El video me hizo chilo, la idea está muy cura Normalmente cualquier persona que hubiera hecho la idea del video A lo mejor hubiera hecho una fiestecita nomás Y ahí que se viera lo típico Simón, pero estuvo muy buena la idea ¿Qué rollo con ese video? Platícanos Sí, ese video se realizó en la ciudad de Phoenix, Arizona El director fue mi compa Tony, Tony Rangel Y él fue el que dio la idea de todo eso Dijo, cuando recién llegó ahí con nosotros Estábamos en la casa del representante Y ahí dijo, no, que tengo esto Y algo más o menos así Van a, van ustedes, van a estar muertos Dice, y ustedes van a estar muertos No, cabrón Pero pensaba que era pura cura Pues nos iban a echar, no sé, en algo Ya tenían una caja, algo No, pero ese mismo día Nos pusieron allá En un establo, no sé qué era Y se puso a hacer un hoyo de veras Un hoyo de veras Y pues ahí nos echaron a nosotros Nos pusieron, sí Nos pusieron una, una Una bolsa Una bolsa negra Y allá arriba nos echaron la tierra Ya pues A ellos sí les tocó Ya que se les echara Así sin bolsa ¿Te haces un bolsa? ¿Qué rollo con el video? ¿Y con pa' qué le tocó hacer ahí? Me tocó hacer el hoyo El que sabe No, me tocó llorar No, sí les ayudé a los plegas A hacer el hoyo A ti te fue bien, la neta Yo miré un pedacillo que te fue chilo No, sí Este, tocamos corridos Un saludo, un saludo ahí Es la que fue la protagonista ¿Puede lo? La modelo Vaya, sí Este, es Se llama Brook Porque no, no No habla nada de español ¿No ocupabas lo? ¿Para qué querías abrir? No Con la puro Con la puro movimiento ¿Para qué querías que hablara? No, la neta el video está chilo Mi compañero, platicamos un poquito En este proceso Que es ya de alto rango ¿Cuánto tiempo es el que llevan juntos? Y platicamos un poquito En dónde han andado trabajando Fuera de Mochis Aparte de lo que van a hacer aquí Por Baja California Pues el grupo Aproximadamente tiene dos años Ya tiene los dos años ¿No? Cumpliditos, sí, cierto Y pues hemos viajado Por todo Estados Unidos Gracias a Dios Por los Estados Unidos Nevada Arizona California Y casi todo México También andamos Muchísimas gracias Gracias a toda la gente Que apoyó Y que sigue apoyando La música de alto rango Porque gracias a ellos Estuvimos en unos premios Que se llaman Los premios de la calle En Los Ángeles, California Y estuvimos nominados En tres categorías Bueno, tres categorías De las cuales ganamos una Y pues muchísimas gracias A toda la gente Ahí salimos también En un pedacito De una televisora Muy bien conocida De Miami No sé si lo puedo decir Y aquí puedo decir todo Ley, Oxxo Y lo que sea La flaca Y no Ahí luego le pasa La aventura a Lumberto Sí, no No, la neta Que nos sentimos muy contentos Porque es seña Que en México O sea Llevamos por ahí Como quien dice El nombre Y el estado Y el país Y nos da mucho gusto Conocer a toda Mucha gente Que pues es de este lado De repente Que vemos Países de todos lados Que yo sé Por decirlo así Que yo sé No, sí La verdad que sí Cuando se encuentra A gente Que venimos de aquí De México Pues les da mucho gusto Que estemos nosotros Allá tocando La música Pues que les pertenece A ellos Que son de Que es de su país Y se siente bien Bien chilo Que estemos por allá Y que nos hayan apoyado Muchísimas gracias Y a toda la gente De Mexicali También que está muy pendiente Vamos a estar aquí Tenemos por ahí Próximas fechas No sé ahorita La agenda exacta Pero aquí vamos a estar Muy pronto Para que se deje Toda la raza Escuchar los corridos Y todo el desmadre Que traemos ahí Y hasta el estilo Está muy alegre Muchachos Lamenta enhorabuena Yo estuve por ahí En los premios de la calle También No tenía el gusto Conocerlos Pero son los premios Importantes Ya la gente Tuvo la oportunidad De ver Mediante Fuerza Max Estuvimos entrevistados De Beto A varias personas Estuvimos en el aeropuerto De Los Ángeles Con Julián Álvarez Y mucha más gente Como no rebeldes Que estuvo por ahí Con ustedes Muchísima gente Pero finalmente Pues es lo que De Los Ángeles Hasta el Bahía El Pereal Todo el sur de California Desde San Francisco Está muy fuerte La música de los corridos Y la música sinaloense Así que Muchachos enhorabuena Vamos a continuar Con más con ustedes Fuerza Max Con los muchachos de Alto Rango Continuamos Fuerza Max